Mami, vamos a ser fuertes Que tú seamos pete Lo dejamos pendiente Porque otro pete A mí no me gustas mala Mas si yo te contara Tengo un chaleco pa' tu falas Si quieres dispara Nos conocemos en el club Te vi pasar como yo Vamos a chondeando el mundo Cuando caiga la luz Mami, vamos a ser fuertes Que tú seamos pete Lo dejamos pendiente Porque otro pete Mami, vamos a ser fuertes Que tú seamos pete Lo dejamos pendiente Porque otro pete Dice que está cansado Lo que digo que ya no quiere Sabe que ya no me olvido Lo vendió sin cortar Que lo siento por aquello Pero no tengo más Que siga vacilando Como sabe vacilo Si mata Vamos a olvidarnos la gente Vamos a matar Tú me hiciste creer Te puse a rezar Mami, vamos a ser fuertes Con un reggaeton lento Estoy fuertes Me pide 10 del combo 20 No sé yo, no es normal No es corriente Mami sale fuerte Tú sabes moverte Lo dejamos pendiente Pero quiero verte Pero quiero verte Lo dejamos pendiente Mami, vamos a ser fuertes Mami, vamos a ser fuertes Que tú seamos pete Lo dejamos pendiente Porque otro pete